Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. En primera instancia quiero agradecer a todos esta confianza que me estáis dando para seguir mejorando, creando vídeos y sobre todo para que todos podamos aprender aquí. Hoy quiero hacer una dinámica un poco diferente y siendo realista más parecida a lo que hice el antes y el después del Golf. Voy a hacerlo sobre otro coche que he tenido, aquí va a comenzar su historia, es un Toledo de 1991, siempre había querido tener un Toledo del 91, no lo voy a hacer seguido, voy a ir explicando todos los coches que he tenido, pero directamente debo deciros que no va a ser en manera cronológica en el tiempo, será en función de los coches. Bueno, pues directamente debo deciros que el Toledo del 91 me lo encontré en un estado de abandono completamente, como estáis viendo en las primeras imágenes. Su propietaria, Ana Rosa, pues decidió venderme el coche, estaba anunciado en Wallapop por 350 euros, quedé con ella, llegamos a un acuerdo y se vendió por ese precio, más el cambio de nombre. Aparte, esto era un sábado y directamente fui a buscarlo un miércoles. Entonces, directamente el coche llevaba mucho tiempo parado en la calle, su última ITV la había pasado en 2021 en Ciudad Real y directamente se había quedado entre el barrio de San Martín y la mina, en un descampado, a su suerte. Bueno, lo arrancamos con unas pinzas y me lo traje, le llené el depósito porque estaba vacío y me lo llevé hasta Sabadell, circulando. Una vez en Sabadell, pues ya estáis viendo las imágenes, el paragolpes estaba descolgado, las llantas necesitaban un buen repaso, directamente los paragolpes habían pasado a mejor vida. Era un coche, era una cunda, como dice mi buen amigo Gustavo, era una cunda este coche. Y directamente, pues se le dio la oportunidad de revivir y de que tuviera una segunda vida. El color blanco, pues se tuvo que pasar mucho disolvente la carrocería, porque es un color monocapa, para que dara algo decente, directamente las imágenes, ya veis que el color blanco estaba bastante machacado. Bueno, por otra parte, directamente, pues aquí tenía un Seat Ibiza Marina, mi Ibiza y el Toledo del 2017. Esta versión la compré porque era de las primeras unidades, tenía aire acondicionado, alarma antirrobo, cinturones traseros, faros antiniebla y creo que no me olvido ningún detalle más. Era de la segunda semana de fabricación del año 91, quiere decir esto que era de las primerísimas unidades. Aquí lo vemos junto a mi Toledo de Meca 4, que esta foto sí que quería enmarcarla, para el recuerdo. Y directamente, pues, veis la evolución de la primera generación a la última, ¿no? Era muy noventero este coche, a mí me encantaba. Es un motor 1.888 caballos, una vez puesto al día iba realmente, pues muy bien, la verdad. No podemos negarlo. Le puse sus derivabrisas, que directamente eran los originales de accesorios de Seat. Y también le compré al hombre que me vendió los derivabrisas, Marcos, le compré también el manual del Toledo. Y luego me di cuenta que lo tenía en la guantera, con lo cual este manual se lo vendí a mi buen amigo José. Y él lo está disfrutando, que tiene un Toledo GLX y que además está en el Crucea Toledo y es bastante buen amiguete. Directamente, ya veis, ya veis las imágenes que se le dio una primera pasada a los paragolpes, con recuperador de plásticos. Pero no me convencía, la verdad es que no me convencía porque estaban bastante, bastante tocados estos paragolpes. Así que a simple vista parece que habían recuperado su color, pero más allá de la realidad, cuando pasaron los días otra vez volvió a estar igual. Entonces al final opté por pintarlos, que veréis luego más adelante las imágenes de cómo quedaron. La parrilla también era en negro, era la variante más básica, el paragolpes descolgado, como digo. Con lo cual tuve que volverlo a colocar bien. Directamente se ve diferentes tonidades de blanco también en las imágenes. Con lo cual imaginaros. Y bueno, yo lo disfruté mucho, ya os digo que es un coche que disfruté bastante. A mí lo que más me gusta cuando compro cualquier coche, pues es repararlo, la verdad. Aquí ya con sus tapas de llanta nueva. Si veis, la llanta tenía que quedar de ese color, ¿vale? Se nota la diferencia de color de la tapa nueva a la propia llanta. Estaban bastante sucias las llantas del paso del tiempo y necesitaban, pues, recuperarlas. La verdad es que Tokens no tenían estas llantas, debo decirlo. Estaban muy, muy enteras. Estas llantas las llevaba a opcionar este modelo, al ser de las primeras unidades, que son las llantas que lleva el GT. Y aquí, primeramente, se le hizo una buena puesta a punto al motor, se pegó una buena limpieza. Directamente, como podéis ver, pues ya aparece otro. Se le pintó la tapa de balancines, se miró que no fugara, se le cambiaron unas cuantas pridas que perdían. Y directamente, ya os digo, es que volvió a la vida. Con lo cual, poco más se puede decir sobre este motor. El vaso de expansión se le dio una buena limpieza también. También, ya veis que, en realidad, pese a que tenía el problema de haber estado para mucho tiempo en la calle, veis que directamente, una vez que se le dio la limpieza, con todas sus piezas y todo, pues ya ha comenzado a ganar bastante. Y la verdad es que, ya os digo, a veces es cuestión de paciencia, limpieza y tal. Las formillas que iban a originales, en el interior había que limpiarlo bastante. Ya veis los asientos como estaban. Tenía la consola central jodida y todos los botones colgando, como podéis ver. Que por eso he colgado esta imagen. Y directamente se tuvo que comprar una. Como no había del modelo pre-restealing, se le montó de un restealing. Pero le quedó bastante bien, la verdad. Pero, para que veáis cómo estaba, estaba bastante en la mierda, vamos a decir. El filtro de aire, pues aquí veis la diferencia. Cómo estaba el original, el tiempo que llevaba y el que yo le monté. Que la verdad es una de las primeras cosas que le hice porque me imaginé que estaba fatal el filtro. Así como las agujías que la pedís al final del vídeo, que también estaban muy machacadas. Y, como siempre, tengo un juego de agujías de recambio de estos motores. Pues se le cambiaron y listo. Son reparaciones bastante sencillas, que si no se tienen en cuenta, pues el paso del tiempo. Veis aquí la tapa de balancines, pues todavía sin pintar y tal. Estaba bastante hecha unos zorros, ciertamente. Es cuestión de paciencia. Paciencia y, sobre todo, no perder la calma directamente. Las cosas van saliendo poco a poco. Y se van reparando. Otra cosa que a mí no me gustaba, esto es cuestión de gustos, es el volante. Se lo cambié y le puse el de un modelo Toledo GLX del 95. Que estaba mejor acolchado y tal. Aquí lo veis con su nueva consola y los botones colocados en su sitio. Y quedaba bastante mejor, la verdad. Ya daba pues otra esencia, ¿no? El coche era el que era, pero sí que es verdad que recuperó bastante pues su firmeza. Recuperó sus mejores momentos. Y la verdad es que son de esas cosas que se agradecen, la verdad. Tenía el testigo de alarma, como podéis ver. Tenía bastantes cositas el coche. Luego sí que es verdad que directamente pues se le dio muchas pasadas a lo que viene siendo el coche. Limpiarlo. Y bueno, se iba notando el resultado, pero ya veis. Ya veis como estaba de tierra, de cosas. No sé, estaba pues en la mierda, vamos a decir, ¿no? Poco a poco se fue recuperando. Aquí ya también lo malo que tuvo este coche es que en aquel momento estaba en Sabadell. Y fue cuando ya me compré el piso y tuve que mudarme. Y claro, me tuve que ir llevando coche a coche desde Sabadell a la nueva ubicación donde estoy. Y directamente pues me tuve que llevar todos los coches. Su odómetro marcaba muy poco, 62.000 kilómetros. Y es que esta unidad apenas se había circulado. Con lo cual merecía la pena directamente pues devolverlo a la vida, ¿no? Básicamente por varios temas, ¿no? Primero por el tema del bajo kilometraje, la versión que era, el año de producción y el tipo de equipamiento que llevaba, ¿no? No sé, otro hubiera visto un tordo viejo y se hubiese llevado el del guace. Otra cosa que le puse fueron los pedales de aluminio. Esto ya está en cuestión de gusto. Yo solo pongo a todos los coches que he tenido del grupo Volkswagen porque para mí son más cómodos y bastante más fáciles de limpiar. Y dan otro aspecto visual al vehículo, ¿vale? Es un quitar y poner y directamente pues yo creo que son detalles que se agradecen. Vemos que la guantera, por ejemplo, tenía bombín. Una cosa rara porque directamente, por ejemplo, el gol que tengo ahora que es un coche muy similar y en plataforma es idéntico. Bueno, pues no tiene, por ejemplo, bombín en la guantera porque es una variante también básica. No sé, son cosas que se ha cuidado los detalles de calidad y que la verdad es que se agradece bastante. No sé, no sé qué opináis, la verdad. Otra cosa ya cuando fue evolucionando y limpiando, pues poco a poco, pese a ser un color monocapa, fue recuperando su color. Y ya las llantas, pues como veis, parecían otras, con una buena limpieza. Solamente fue limpiarlas, ¿eh? Limpiarlas, prestarle interés, paciencia sobre todo, como decía. Y directamente pues ya veis el resultado, quedan como nuevas. Y lucía bastante con esas tapas completamente nuevas, ¿no? Con todas las facturas y tal. La verdad es que ya os digo que fue un coche que a mí me gustaba bastante, mucho, mucho. Y yo creo que aquí en Barcelona fue, por edad, más de 30 años, fue el primer torero clásico que fue yendo a las concentraciones. Puedo decirlo abiertamente porque fue de esa manera. Directamente pues había gente que decía, ¿qué hace este modelo aquí, no? Mucha gente se lo preguntaba, pues por edad ya era clásico. Entonces le correspondía estar ya en esos lugares, ¿no? Lo que pasa es que hay gente muy purista, ¿no? Aquí veis las llantas más de cerca, el resultado, cómo quedaron. La verdad es que, ya os digo, estas llantas se montaron en los primeros GT y en algunos GLX. Y eran opcionales en toda la gama. Y la verdad es que le daban otro aspecto visual, debemos de decir. Quedaban realmente muy bien. Y cuando digo muy bien, es que quedaban increíblemente. Y para mí fue un detalle que marcaba diferencia, ¿no? Porque veíamos un vehículo básico, pero con unas llantas mejor equipadas. No sé, eran detalles, detalles de esa época totalmente, ¿eh? Sus elevalunas manuales, su pegatina de la revisión en el salpicadero, muy típico de la época. No sé, eran cositas, cositas. Vemos la caída de materiales, eran plásticos duros directamente, pero eran plásticos para durar. En la siguiente imagen, directamente vemos que aquí una fotito con su hijo, el Toledo MK4. Que directamente, pues, vemos que es la línea del tiempo, ¿no? Directamente. La plataforma del Toledo MK1, cuando salió al mercado, pensaba que derivaba directamente del Gol 2. Cuando ya en el mercado iba a entrar el Gol 3. Pues, justo a los pocos meses entró. Entonces, era una plataforma que ya estaba más que resuelta. Una plataforma de 1983. Otro detalle es que la tela también fue recuperando ese color, ¿no? Y esos son datos que, para mí, pues... Oye, no queda mal, la verdad. Y... No sé, el... Es que, a nivel de diseño, pues... Estaba muy bien resuelto este coche. Vamos a decirlo así. El coche iba realmente bien. Ese motor 1.888 caballos no tenía un consumo demasiado elevado. Iba muy bien a nivel de prestaciones. Y la verdad es que era un coche que me gustaba conducir. El aire acondicionado infriaba una barbaridad. Pero una barbaridad, ¿eh? No os lo llegáis a imaginar. Me metía la velocidad 2 del ventilador. Y tiraba increíblemente muy bien. Incluso llegaba a congelar el cuadro. Esto, mi buen amigo SMS Garage. Lo lo puedo decir cuando hicimos la prueba dinámica del... Toledo MK1 con el MK4. Antes de nada, pues, claro. Cuando me lo llevé directamente donde vivo actualmente. Pues ya intenté pasar la ITV. A ver si ya pasaba la primera. Mira, tuve suerte. Bueno, tuve suerte. La verdad es que no es cuestión de suerte. Sino que le hice bastantes cositas al coche. Y eso se notó, ¿no? Cambio de aceite. Que no os lo podéis imaginar lo negro que salía. Cambio de filtros. Ponedlo al día. Es que es tan simple como eso, ¿no? Aquí ya, pues, ya comienza a lucir. Con sus alfombrillas originales. Su tapicería. Todos sus testigos colocados en el horno adecuado. De colores así, muy bonito el interior. La verdad es que no era feo este coche. Para la época, pues, supongo que tenía que ser... Bueno, bastante bien, ¿no? Curioso que tenía la funda del pomo era de piel. Que esos, los coches actuales, serían en plástico malo. Y es otro detalle que se debe de tener en cuenta, la verdad. Y aquí la línea lateral, cuando ya me lo llevé al pueblo donde vivo, pues ya se nota que cambió bastante, ¿no? Pinté los retrovisores en color blanco. Aquí tiene la imprimación. Otro detalle más, ¿no? Porque los llevaba pintados y llevaba uno de cada madre. Y... Es que la línea para mí era increíble. El techo también se lo volví a colgar bien. Con... Con unos clips que venden en Amazon. Aquí le puse el anagrama de Toledo. Sé que no lo tocaba, ¿vale? Porque esto llevaba los modelos restyling. Pero bueno, para mí quedaba bastante bien, la verdad. No quedaba nada mal y... Y era un detalle que... Bajo mi punto de vista, me gustaba bastante. Y no le quedaba nada mal. Eh... Directamente... Aquí, al otro lado, vemos a Elisa Marina. Con el cual he compartido motor y... Y tiempo. ¿Vale? Tuve los dos a la vez. Y bueno, respecto al Marina, pues sí que es verdad que era algo más perezoso. Pensar también que el Marina, aunque se llevaban cuatro años de diferencia, pues tenía también más equipamiento, ¿no? Que sí... ABS, doble airbag, también aire acondicionado, alarma... Pesaba también menos. Entonces, era un coche que a nivel de confort, pues sí que tenía más quizá el Ibiza, ¿no? Pero Toledo, pues tenía ese enorme maletero que tenía la primera generación. Es uno de sus puntos fuertes. Y como clásico, la verdad es que merece la pena. Aquí lo vemos ya con su etiqueta de la ITV. Que le caducará en julio de este año. Y yo el tiempo que lo tuve, la verdad es que lo disfruté un montón. Os lo digo de verdad, ¿eh? Lo tuve cuatro meses solo. Desde mayo del 2023 a septiembre del 2023. Y es un coche que, la verdad es que disfruté mucho, ¿eh? Pero muchísimo lo disfruté. Era un coche que no iba realmente mal. Iba muy bien. Como decía anteriormente. Con su pegatina de cataluña motor, porque es de ahí de donde salió. Que es la central de Seat aquí en Barcelona. Me lo llevaba al trabajo, me lo llevaba a todos sitios. Tenía un consumo bastante bueno. Yo creo que para hacer lo clásico, es un coche perfecto, la verdad. Y, bueno, tiene lo más simple, pero tiene algo de equipamiento. Como aire acondicionado. Que luego se agradece en concentraciones. Sobre todo en verano. Pues tener tu aire acondicionado y ponerlo a poner. No sé. Son cosas que, para mí, pues, son los detalles que marcan la diferencia, ¿no? Aquí ya con los paragolpes pintados. Graba bastante el coche, la verdad. Las manetas en negro. La gente, muchos te miraban, ¿no? Los nostálgicos, porque, ciertamente, versiones así tan simples. Hace años que no se ven ya por las carreteras, por desgracia. Al menos aquí en Barcelona. En otros lugares seguro que sí. Y es una cosa que a la gente le llama la atención. Y yo creo que disfruta mucho, la verdad. Porque son cosas que, pues, han quedado en el olvido, ¿no? Por suerte o por desgracia han quedado en el olvido. Aquí hay una ley de, bueno, una zona de bajas ediciones y hay que cumplirla, ¿no? Y la gente, pues, desgraciadamente estos coches los ha ido tirando el desgoce. Con lo cual, recuperar esta unidad en concreto me pareció bastante bien. Y no me costó mucho el volver a la vida sobre unos 500 y algo de euros entre seguro, material y tal, ¿vale? Porque a mí me gustaba dejarlo decente, que no me faltaba ninguna pieza y que quedara lo más presenciable posible, ¿no? Y yo creo que lo conseguí. La verdad es que puntos de óxidos tampoco tenía muchos. Con lo cual era otro punto muy a tener en cuenta de este coche. Resulta curioso que tampoco tenía limpia para abrirse hasta cero, ¿no? Y, no sé, aquí lo vemos en el Morel, en la concentración del año pasado. Que hubo una zona especial para Seat, con más de 30 años. Con su antena, la aleta, no sé, son cosas que tenían en esta primera versión, ¿no? En la plataforma ya sabemos todos que es la del Golf MK2. Y si no lo sabéis, pues lo comento, ¿no? Pero no iba mal, no iba mal en un coche que, ya os digo, para el día a día os puede valer un clásico de esta manera. Y que lo podéis disfrutar, ¿no? Y tenéis una berlina de hace 30 años que funciona muy bien y que la podéis utilizar en cualquier tipo de situación. La verdad se ha dicho. La verdad, yo ya os digo que es un modelo que volvería a comprar, sin lugar a duda. No esta versión, sino quizá otras, ¿no? Porque ya he tenido este. Pero si me dijeran de volver a tener un Toledo MK1, seguramente volvería a tenerlo, sin lugar a duda, ¿no? Vemos en la siguiente imagen, en Castelbey y el Vilar, que es donde grabó SMS Garage. Si queréis, podéis pasar por su canal y ver el vídeo de la comparativa y quedó realmente muy bien. Y aquí se ve, ¿no? Claramente las formas del MK1 y el MK4, que es la evolución en la línea del tiempo. Y tuvimos esa suerte de poderlo grabar los dos juntos, ¿no? Para mí fue todo un honor de que David me grabara, porque directamente es un tío de puta madre y se agradece que haya gente así. Porque ya no está solamente que le gusten los coches o no le gusten los coches o tal, sino como es como persona. David es una persona que cuando directamente tienes un problema, pues te pregunta. Y es un chico que merece la pena. Ya os digo, pasad por su canal y suscribiros. Dadle un like. ¿Otras cosas a tener en cuenta del Toledo? Pues la verdad es que el seguro como clásico le costaba muy poco el año, ¿no? Era una de sus virtudes, por ejemplo. Por ejemplo, ya os digo, como segundo coche en la actualidad, o incluso como primero, aquellos que hoy estáis iniciándose en el mundo de automoción y no sabéis qué coche comprar, pues quizá este sea vuestro producto estrella, ¿no? La verdad es que yo creo que no os vais a arrepentir si escogeis el Toledo, porque las concentraciones desgraciadamente se ven muy pocos. Por edad ya le toca estar. Y directamente es un coche que es lo que os digo. Vale para todo. Vale para irse de vacaciones, para irse al trabajo, para disfrutar de un fin de semana. Y tenéis lo necesario para el día a día. Sinceramente, no necesitéis nada más. Aquel que diga que necesita algo más, quizás se equivoque, ¿no? Tiene lo justo y necesario. Y la verdad es que en tema de equipamiento se agradece bastante, ¿no? Aquí veis ya el resultado final, que yo creo que quedó bastante bien y bastante decente. Y estuvo listo para irse con su nuevo proletario, el cual espero que lo esté disfrutando. Y desde aquí le mando un saludo también cordial. Y directamente, ya os digo, no os lo penséis. Si queréis un clásico a un precio razonable, que tenga un consumo ajustado y que directamente podéis utilizar para todo, pues este puesto vehículo. Ya os digo que no vais a cambiar de opinión porque está muy bien. A nivel de prestaciones está razonable y no os vais a arrepentir. El nivel de iluminación, pues ya veis, ¿no? En las imágenes lo hice por sí mismo, ¿no? Un día de lluvia ilumina bastante bien para los años que tiene. Y te da recuerdos de que otra época era mejor, ¿no? Como dice David muchas veces, aquí en su última concentración que lo tuve, en Sabadell. Y ya de ahí, pues a los días fue cuando vendí el coche. Pero ya os digo, yo no me arrepiento cuando vendo un coche porque lo he disfrutado, lo he tenido un tiempo. En el caso de este lo he recuperado de ser prensado porque su final era ser prensado. Y directamente, pues, se le ha dado una nueva vida y al día de hoy sigue circulando con su nuevo proletario. Que eso ya dice mucho del tipo de coche, ¿no? Porque si directamente, pues, hubiera habido algún problema, pues, ya hubiera estado parado, ¿no? No sé, pensáoslo porque es otra época. Es el coche de las Olimpiadas del 92. Ya haré un especial de este vehículo. Yo espero que os haya gustado este proceso de evolución de todo lo que se le hizo. Y espero veros en próximos vídeos. Espero mejorar la calidad. Normalmente lo digo en todos los vídeos, pero quiero recordarlos. Aquí las cugías, como os comentaba. Y ya me voy a ir despidiendo poco a poco. Recordad suscribiros, darle a la campanita, dejar un buen like, compartirlo con vuestros amigos. Y si queréis ver más vídeos así, solamente me lo tenéis que dejar en comentarios y directamente seguiré haciendo más vídeos. ¿De acuerdo? Un saludo y nos vemos a la próxima. Que vaya muy bien.